a la producción a veces aburrida y espontánea que tenemos aquí en el show internacional pero qué pero pero qué asco en el show internacional eso habla de por dios bueno antes de conectar con los propios compromisos publicitarios decíamos que ya la tenemos la teníamos a ella por acá de manera física que hoy se une a la familia del show internacional y estará viniendo una vez al mes con temas muy muy específicos y por qué no a curarle la saranana mamola con nosotros la dermatóloga katherine jaquez bueno doctora le queremos dar la bienvenida y gracias a su sapiencia y su conocimiento cuando escucha términos como el querer lo presentó y una mamolada es para hacerlo un poco llano como la gente en su casa pero sabemos que con su capacidad nos va a dar al que el que es inteligente y quiere aprender usted nos va a dar muchos tips interesantes es verdad gracias para mí es un honor estar aquí entonces mira mamola para que tú me explica el público por favor el término de lo que vamos a tratar hoy y después tú me conecte con la doctora porque sé que va a ser tu primera pregunta hoy el tema es la forunculosis exacto vamos a hablar de la forunculosis a ti te ha pasado tú tú has sido forun cómo se cómo se aplicaría esto o sea foruncolosiado o sea forunculosi eso cuando uno está estreñido porque eso no es doctora arrolle no y cómo es estos son no esos son los llamados nacidos ciegos los nacidos ciegos lo que le llaman no golondrina una cosa no pero el golondrino lo mismo es lo mismo es lo mismo en las axilas y se ven implicadas las glándulas también del sudor y de la y de la grasa en las axilas pero es lo mismo es la infección del del pelo del canal del pelo y se llama forunculosis en la base del pelo que cuando se infecta por ahí que produce no se gesta no el famoso golondrina así o nacido ciego no así ok entonces que que lo por ejemplo en la infección de la piel por ejemplo eso eso en qué parte más es que nace eso el golondrino se puede ver en cualquier parte del cuerpo en cualquier incluso en entrepierne he visto personas que salen entre piernas se ve más en esas áreas donde hay muchas más glándulas sebáceas glándulas sudoritas como en las axilas entre piernas la pregunta es que lo produce que tú come algo que te produce eso sea porque tú tienes mucha sudoración o mal afeita ok mal afeitados un pelo encarnado bueno pero tomó el por ahí puede venir una bruta por alecero como el chavo a eso eso que está en pantalla es un famoso golondrino y eso es un acceso ya está accesado o sea que ya tiene una colección de pus muy grande pero si empieza como como un forún culo como un nacido es ahí está perfecto con una pinita de naranja paquete como decía mi abuela mucho y esto doctora es todo parte de lo mismo eso es un acné queloidal de la nuca que se ve con con el rasurado y con la máquina cuando nos dan una se hacen micro funciones pero micro heridas y por ahí entonces se infectan y se inflaman pero vamos a explicar qué es lo que lo produce por favor sí la lo que produce la forún culosis es una bacteria que se llama estafilococcus aureus o estafilococcus dorado en español y chichi estafilococcus es español español castellano no sabía y por qué que y por qué que ustedes los médicos eligen esa esa la ciencia la ciencia no la ciencia elige para enredarle la cabulla a uno para uno estar enredado si no pueden poner cosas así fáciles porque mire ella oiga como ella le dice científicamente hablando por eso se llama nacido ciego oigan bien para que usted entienda si esa bacteria vive siempre en la piel todos nosotros tenemos esa bacteria en la piel y encuentra una forma de infectar a unos más que a otros la verdad la limpieza no tiene mucho que ver pero obviamente si un paciente es tiene mala higiene puede tener más probabilidades de infectarse pero eso no tiene así 100% que ver en la forún culosis y lo mismo aplica obviamente en la entrepierna o sea es que es que hay algo que lo detona pues hay distintos factores que pueden detonar esta bacteria bueno puede haber un problema de la inmunidad de la defensa del cuerpo que ayude a que la bacteria se active también hay una de las causas más comunes es que tenemos la bacteria activa en la nariz y si nos pica un mosquito nos afectamos nos rascamos nos hacemos una herida pequeña de la nariz casi siempre va y infecta la piel hay 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 un punto muy específico que ojalá con una sola persona que lo aprenda ya estaremos haciendo el programa didáctico y más interesante de lo que se ha formado cuando pasa esto es muy común sobre todo en nuestra cultura en nuestro país como yo le acabo de decir míralo ahí está listo para una espina a con una aguja o viene la tía con las dos manos y ven muchachos que está maduro que está verde explique qué es eso cuándo está maduro cuándo es que está verde cómo se llama y cuál es la mejor forma para higienizar y sanar eso definitivamente el drenaje no temprano no hecho a tiempo favorece a que se ponga más grande que se haga un absceso como vimos ahorita y el es bueno drenarlo pero obviamente no drenarlo con una espina de o con un pincho atención gracias a Dios que yo heredo una piel resistente al principio tengo la piel de Shrek y no parece porque me heredo con un pincho una vez que yo dije pero yo la envié y le dije y tu mamá bien hay luz en tu casa no pues eso fue una cosa increíble como un pincho con la parte obviamente del acceso del pincho que es lo recomendable óyeme si definitivamente drenarlo a tiempo es bueno pero desde que le salga uno por favor acudan al médico inmediatamente porque eso no amanece grande un día de un día para otro no no doctora hay que vamos déjeme a mí usted muy bien pero déjeme a mí pisar un chismatierra no me diga uno usted como está uno con tanto trabajo con tantas cosas y ni uno va a coger para el médico por una espinita infectada vamos a nivel casero que uno puede mandar a comprar cómo uno se cura eso qué tipo de alcohol no no hay jabón hay jabón de clorexidrina que se puede usar que es un jabón antiséptico antibacteriano muy común que podemos comprar en la farmacia y podemos bañarnos con eso y también comprar una jeringa si el que se atreve con una comprar una jeringa estéril ok con guantes limpio el área bien limpia puede ser con alcohol pero ojalá que sea con jabón de clorexidrina y drenar la lesión el problema es que normalmente no sale uno solo se pueden seguir saliendo más hay quien en pantalla viene ahí tres tres no ese no esa foto la tomaron en la morgue imagínate Dios libre no mira yo he visto gente de realidad complicada y ahora es muy reciente he visto a varias personas no sé si si el calor o una temperatura o alguna época del año específico puede aportar a que se desarrolle mucho más esta bacteria si puede ser porque en el verano por ejemplo agosto bueno agosto prácticamente hace un mes yo vi a muchas personas que estaban tenían golondrinos bueno tú sabes que nuestra nuestra república es verano e infierno nosotros siempre tenemos calor pero definitivamente si el calor el sudor pueden ser una causa de de aumento de escuchate mamá lo ponte desodorante el ya va el el descontrol hormonal tiene que ver con eso puede influir si en algunos casos pero muy pocos tú sabes que el descontrol hormonal puede traer defensa baja ok y eso nos ayuda y también las hormonas nos pone la piel seca hay una un sinnúmero de de cosas que trae pero es muy poco los pacientes con descontrol hormonal que ven eso normalmente tuve pacientes normales que no tienen ningún problema que tienen fórum como usted podemos orientar a los caballeros que se afeitan el rasurado que yo he visto muchos muchos hombres que se rasuran y veo mucha infección muchas pelotitas o sea los porros que se les infecta porque molestan el tronco del pelo según el rasurado y ahí vienen las infecciones eso es una pseudo foliculitis el culito fue el culito y no una pseudo foliculitis y por qué le pusieron así si es en la cara el folículo es por donde nace el pelo ah donde nace el pelo el porro le llaman el porro exactamente el porro exactamente es una pseudo foliculitis tú me gusta que yo no soy bruto yo sé también y se ve normalmente por herencia racial nosotros los heredamos de la raza negra por eso tenemos cruzado nuestra herencia por eso vemos pacientes blancos pacientes oscuros con esto pero eso es una herencia de la raza negra la pseudo foliculitis y viene por el trauma que causa el rasurado lo mejor sería no rasurarse pero eso es imposible yo lo entiendo y el tratamiento más efectivo es la depilación láser pero en los pacientes que no se depilan tenemos tratamientos que pueden ayudar a mejorar esa inflamación que se da luego de la fe es que usted habla para los ricos doctora porque oye no depilarse con láser a qué diablo un jornalero usted le habla de láser no no se crean no es tan caro no es tan caro como creen la gente es cultura y yo tenía y yo he tenido pacientes bien sencillos bien humilde que podemos llegar a un acuerdo hacerle su tratamiento y quedan muy muy contentos no es tan caro mire como yo lo voy a hacer voy a hacer una recomendación a nivel de humildad y de una vez le voy a preguntar lo voy a consultar aquí a los hombres que les salga eso en su piel por el tema del afeitado lo primero es en vez de comprar la afeitadora de la 15 de la amarilla de las bic del colmado no porque es que uno va para resolver fue rápido entonces en vez de comprar la bic que son desechables desechables antes de usted agarrar la ya hay que botarla sí júntese un poquito más y con 200 y pico de peso usted compra una de la Gillette que tiene 3 hojas tampoco pero espérate déjeme hacer lo mío el doctor de acuerdo a las experiencias de los amigos míos esas Gillette que tienen 3 hojas 4 hojas y 6 hojas incluso tienen el bordecito verde de sábila eso le va mejor que con la Vic D5 eso fue mi recomendación ahora que dice la doctora definitivamente definitivamente se recomienda que mientras menos hojas menos trauma y menos inflamación es que entonces y la sábila doctora es muy desinflamatoria y fría muchísimo mejor y un gel de sábila de aloe vera un gel de aloe vera lo mismo de sábila luego del afectado ayuda mucho a que no se produzca mucha inflamación a aumentar la piel y sea más mínimo la inflamación de la pseudo foliculina porque incluso hay productos que vienen específicamente para afeitar y el que no quiere comprar el producto agarra la llave y el jabón de cuave en la casa yo no puedo hacer eso para yo afeitarme piel sino lo que sea tengo que en seco de la sin nada ¿en serio? yo no puedo primero ni sé y cuando intento me corto para nada de la manera que yo no me irrito es agarrando la afeitadora la destapo así mismo lo seca wow pero que piel es una piel nítido cuide la piel nítido y ni roncha después ni rasquiña ni nada de eso el problema mío cuando yo le pongo algún producto o cuando la mojo o le pongo algún producto problema lo mío es normalmente las pieles muy secas cuando se rasuran en seco pican mucho es una cosa terrible molestosa y bueno hay muchísimo tipo de pieles pero nosotros tenemos una piel seca normalmente por el calor y la humedad entonces no es lo más recomendable hacerlo en seco raro raro que usted que pueda que vaya bien recomiéndome la winzo que tiene la manía de usar doblemente una rasuradora usarla dos veces que hay hombres que no la botan y le dan doble uso o sea amor tú estás hablando de ti no estoy usted porque usted es en seco lo suyo yo voy a además tú tienes que dejar de utilizar la misma la misma afeitadora en tu parte sensible y en la barba que eso es feo no no dígale doctora délele a los hombres a los hombres que usan que creen que está nueva todavía resiste la rasuradora y si eso es peligroso bueno si usted sabe que el tétano que es eso el tétano donde está el tétano en la enfermedad ah ok yo estaba buscando el tétano porque usted está muy rasurado y usted me mete el tétano normalmente se ve en metal ok que esté viejo entonces no podemos usar una rasuradora dos veces debiéramos cambiarla cambiar aparte de que la rasuradora pierde la pierde el filo el filo entonces en pacientes que se inflaman que tienen pseudofoliculitis se van a inflamar más y van a tener más pseudofoliculitis yo lo puedo decir uno la deja ahí y al final uno anda rápido que tiene un chino oxidado no le da para allá pues imagínese yo lo tengo que admitir es un tipo llano ha habido veces que tal le veo ahí un cindoxidito pero nada más lo usé yo y está ahí Dios te cuida si Dios me cuida yo creo que si estamos vacunados contra el tétano pero debemos de prevenir en realidad eso sí para que tú veas entonces doctora usted le está haciendo una mala promoción a estas empresas que siguen innovando en la rasuradora que le están metiendo hasta 3, 4 ya hojas al aparatico entonces usted dice que una es lo mejor mientras menos hojas es menos trauma menos trauma y es mejor eso se recomienda dermatológicamente en realidad pero yo no sabía eso en los pacientes que tienen pseudofoliculitis no todo el mundo tiene pseudofoliculitis el que no tiene puede usar su 4 hojas sin ningún problema aunque bien y quedan más lisos como el hombre quiere entonces importante es que inmediatamente usted sin importar la parte del cuerpo donde se vea en español y en cristiano y en dominicano también alguno ha sido ciego vaya directamente al médico porque el dominicano sufre de medicarse en casa obviamente yo sé y detengo mi fe a los remedios caseros pero siempre una vista profesional pero hay cosas bueno normalmente eso pasa sin pena ni gloria solamente deja el manchón o la cicatriz cuando son muy fuertes entonces a veces salen 7 10 13 imagínate tú vaya antes de que dejen tanta cicatriz pero es una infección bacteriana esa infección bacteriana puede irse a la sangre aunque no es tan común se puede ver entonces debemos de tener cuidado en realidad debemos de acudir al médico tenía la pregunta sé que salen varios nunca sale uno solo sorprendentemente pero puede evitarse si vas a tiempo se puede evitar y solamente que sea uno claro que sí y otra cosa ya que estamos en salud cuando cuando está usted dice que cuando sale drenarlo drenarlo a tiempo como una un puntico de pus que solamente que es lo primero que se ve ah no es un opinillo no es así yo no creo que es eso y luego se va extendiendo expandiendo acumulando pus y después llega el absceso que vimos ahorita en televisión entonces desde ese desde ese punto podemos podemos hacer algo que no llegue aún porque duelen mucho porque son lesiones muy dolorosas e incapacitantes ok lo que el pueblo ya no le dice que está verde que está maduro cuando lo exprimen que sale un mezclado como con sangre ya hay problemas no porque en realidad no es que ha estado muy inflamado la inflamación ha sido muy grande y definitivamente si yo le digo a los pacientes cuando van a mi consultorio le voy a explicar está verde para que entiendan que no se puede drenar en ese momento porque a veces hay una pus que es muy gruesa y tú no puedes sacarla en realidad la masa marca no lo debo ahí y normalmente se drena con el tratamiento hay alguien que tiene pus que quiere una llamada esta llamadita hola buenas noches buenas noches hola todo bien y tú mi amor bien gracias a Dios aquí un abrazo gracias por la sintonía de siempre alguna pregunta para la doctora Katherine Jaques que nos acompaña esta noche sí quiero preguntarle a la doctora yo sufro de todas esas bolitas que le nacen a uno bolita no dígale cómo se llama bueno si son nacidos ciegos son forúnculos pero si es pseudofoliculitis que sale debajo de la barba es pseudofoliculitis ahí chichi está bien dos bolitas te salen bolitas ¿dónde salen las bolitas? pues eso es importante en la barba eso es pseudofoliculitis pero tú sabes algo vea yo no importa el tipo de rasturadora no importa yo he utilizado varios procedimientos he ido a barbería que me dicen barbero que no que si te hago esto que si te pongo aquello o que si usa tal rasturadora y como quiera lo único que yo me la jara es una crema que yo me unto todos los días más o menos dos veces al día mayormente que se llama esa crema me ayuda a que no me nazca pero si si la deja de usar si no uso esa crema no hay forma de que ¿y cada cuánto se rasura? bueno mayormente cada tres y cuatro veces o sea cada tres días cada cuatro días pero no uso rasturadora porque cuando uso rasturadora es peor la máquina con maquinita es menos pero el trauma sigue siendo sigue estando entonces por eso es pero use gel de aloe vera tal vez le funcione frío de la nevera luego de rasurarse pruebe con eso y si no visítenme que entonces yo tengo muchas cosas que podemos hacer hasta la depilación láser si para que usted me dé contacto suyo déselo a Mamola para que Mamola me lo mande define el número mío ok porque me interesa para eso ya me interesa yo voy en diciembre para Dominicana y me interesa sí porque aquí a diciembre saliendo de bola mi hijo llámala a ver si ya te puedo mandar algo a comprar allá no que venga a su consulta aquí que es importante para que no pero como ya estaba diciendo de procedimiento lácter algo así eso es lo mejor lo mejor que ha hecho muchas cosas buenas por mí pero el láser hermano otra pregunta doctora por ejemplo yo veo esta gente como mío que no no sé si que no le nace o no sé qué es lo que le hace qué es lo que se hacen bueno eso debe ser depilación láser definitivamente sí sí porque por ejemplo yo he escuchado no sé bien del caso pero he escuchado gente que uno se lo puede remover como para siempre algo así no sé si es verdad la depilación láser lo único malo que usted dice que viene en diciembre es que la depilación láser en una sola sesión no es suficiente debemos dar varias sesiones en los hombres a veces hasta 12 eso conlleva un año pero eso ya podemos hablar Romeo gracias gracias a usted de Wilson de Mamola y Ariela un abrazo te pasamos el contacto ahora voy yo no espérese al final yo quiero saber por ejemplo el rostro de Mamola ahí está Mamola usa el polvo maja el polvo cualquier cosa que encuentre parece un panda pero parece un panda ocultando tus paños este rostro está sano mira eso doctor vamos a hablar de que puede padecer por ejemplo el peligro que pueda tener la gente está la mujer que se estirpan el pelo de las cejas ha sacado así con pinzas eso puede traer trauma no bueno no pero normalmente no pasa nada como que no de esa forma la raíz del pelo hay algunos pacientes le infecta algunos pacientes que se pueden infectar pero eso no es tan común en realidad lo que pasa es que cuando nos sacamos la ceja con pinza estamos perdiendo la ceja hay muchas mujeres que se sacaron la ceja muy fina y después la ceja no le vuelve a salir igual pero se puede infectar claro que sí eso duele mucho es molesto eso entonces sacaron los bozos con eso realmente si yo le dijera que evalúe el rostro de mamola que tiene el que de infección tiene a mover doctor este rostro este rostro mío no dura no aguanta un minuto suyo usted viendo no aguanta porque tu mirada penetrante ella no resiste vea ese mando es que mi rostro feo no aguanta un minuto busquen otro modelo ahí mira caramba ya que tenía que con nosotros por favor información final en cuanto al tema dirección número de contacto donde estamos ubicados para que el público vaya por allá a checarse no solamente esta parte de nacidos ciegos si es que hayan padecido de él o estén padeciendo de él sino cualquier tipo de observación dermatológica por allá vamos a estar dando solución perfecto si bueno los nacidos ciegos tienen tratamiento tratamiento efectivo normalmente yo le hago un cultivo a todos los pacientes que llegan con nacidos ciegos para saber que tipo de bacteria aunque la bacteria más más especial la que más se ve es el estafilococcus aureus tenemos tratamiento efectivo para eso en los pacientes que son repetitivos también entonces si está sufriendo de nacidos ciegos acude a un dermatólogo el número de contacto estoy en la clínica unión médica en el consultorio 224 de la torre B en la segunda planta entrando por el parqueo bien facilito el primer consultorio cuando entramos a la clínica y el teléfono es 809-337-2525 y con usted se puede tratar cualquier tipo de alergia a la piel lo suyo la piel la raquilla no la raquilla no me encanta me encanta cuando un paciente llega con mucha picazón luego de 10, 15, 20, 21 depende de que picazón sea me diga doctora se me quitó que felicidad hay gente como mamola que puede ir que me pica aquí no 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 tú lo ves así pero le es un enfermito doctora que hay que hacer por ejemplo la esposa mía le da una picazón en el chiquito la vaina como se llama la mazamorra doctora doctora no no eso es un caso muy importante que hay que tratarlo aquí caso muy importante y hediondo por cierto doctora doctora a la persona que le molesta que vive racándose de esto chiquito es raci 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 ¿con qué se elimina eso? bueno casi siempre Elena atención Elena mi esposa lo que la gente le llama mazamorra es una infección por hongos que se ve mucho en los dedos sobre todo en el chiquito por la humedad es importantísimo secarse bien los pies cuando uno se bañe pero si ya tiene hongo hay que ponerle tratamiento para hongo en realidad y como quiera aunque lleguen y para mí me parezca hongo yo siempre le hago un análisis para saber si son hongos verdaderamente porque uno viendo a veces se equivoca yo le hago su análisis y le trato el hongo que salga y hay un problemita con que tenga ese hongo y de una vez sea tanto lo que se haya rascado que se corta un chin una ranurita sí claro que se puede infectar yo veo hongos infectados y contactados cuando se ponen cosas así como hojas y mucha medicina natural que a veces son buenas pero a veces también nos pasamos ok entonces yo también veo contactados e infectados eso es la doctora entonces yo le tengo mi recomendación para eso porque he visto mis primos y todo eso lo pillo de cultura general sí usted usted se compra puede ser chiquito un polvo mexana usted se baña bien con jabón de cuava se desinfecta y se mete un polvo mexana ahí muy que se le nubla el pie y se queda ahí es un frescor según leí según leí según leí según leí según usted lo aplicó usted se lo aplicó el lado doctor ha estado con nosotros en salud universal en el show internacional internacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!